superfluo. Total. Bien, después seguimos a charlar un poquito con Dani Stengart del tema de la inflación. Pasado mañana va a salir el número. Tengo un mosquito que me está perturbando. Sí, sí, es verdad. Lo maté. Ahí está, chao. ¡Afuera! Pasado mañana... ¿Te quedó la manchita? No. Necesitamos saber si es el de dengue o el de la fiebre. Bueno, chicos, cuestiono que salió el número de inflación pasado mañana del INDEC a nivel nacional. Se anticipó la ciudad de Buenos Aires. Siempre sale un par de días antes. Y el número más, el rubro más tremendo fue la inflación de alimentos que saltó un 30%, teniendo en cuenta que el impacto y el salto fue más la segunda quincena que la primera, porque es post devaluación, digamos, que pega el salto. Después vamos a ver con Dani qué es lo que subió más el año pasado. No sé si ustedes tienen alguna idea, pero qué de todos los rubros, cuáles fueron los rubros que más se encarecieron en el 2023. Comida de gato seguro, en mi caso. Comida de gato, pero es importado, ¿o qué? Sí. No, Arcadilla produce bastante alimento balanceado para mascotas. ¿Ah, sí? Pero sí, más del doble. Claro, es que la mayoría de las cosas subieron más del doble. La mayoría. Bueno, el doble sí, porque la inflación anual fue de 200%. O sea, se triplicaron los precios. Se triplicaron los precios. Ahí va. Bueno, mientras tanto, novedades en el Frente Judicial, Hugo Alconamón. ¿Cómo andás, Hugo? Buen día. Buen día, jefa. Buen año. Buen año, equipo. ¿Cómo andás? Muy bien. Primer contacto, 2024 con Hugo. Feliz a los oídos que la escuchan, jefa. Igualmente. Bueno, a ver, finalmente Pepín Rodríguez Simón, el operador judicial, como se lo llamaba, de Mauricio Macri, después permanecer más de tres años prófugo en el Uruguay, va a poder volver a la Argentina libre de culpe y cargo. Sí y no, guarda ahí, María, ¿eh? A ver. Vamos a pisar el palito. A ver. Lo que tenemos es que se conoció ahora una decisión tomada por la jueza Capuchetti antes del inicio de esta feria de verano. Esa decisión de Capuchetti dispuso sobre ser a Macri, a Pepín Rodríguez Simón, a Germán Garbano y a muchos otros por la investigación de la mesa judicial para que ubiquemos, era la investigación en la cual se trataba de determinar si Macri y un grupo de funcionarios apretaba a jueces y a fiscales para tratar de conseguir fallos favorables para el gobierno de Macri o fallos desfavorables para Cristina Kirchner y su equipo. Pero, ¿por qué digo ojo, María, no cometer el error de creer que ya Pepín está libre? Porque Pepín zafó, al menos por ahora en este caso, pero continúa bajo investigación en el expediente que tiene la jueza Servini, que está centrada en la denuncia de Cristóbal López y Fabián de Sousa sobre presiones para meterlos a ellos en prisión. Es decir, una cosa es la mesa judicial general, otra es la acusación específica de Cristóbal López y Fabián de Sousa. Con lo cual, claro, sí es un paso muy adelante para Pepín, Rodríguez Simón, pero no es que todavía ha terminado zafar. Y un dato más sobre esto, el sobreseimiento que dictó Capuchetti, tanto sobre Macri, sobre Pepín, Garabano y otros, no está firme, porque el fiscal Franco Picardi apeló. Claro, después hay que ver qué va a pasar en la Cámara, todo lo que quieras, pero digamos, es un paso, pero no es completo. Pero vemos una tendencia, ¿no? Me parece, Hugo, de que algunos de los frentes judiciales que tenían por delante exfuncionarios del gobierno de Macri se empiezan a despejar, ¿no? Pepín y antes lo de Santiago Bausilli, ¿no? Nuevo titular del Banco Central, que el día antes de que asumiera o que fuera anunciado, lo sobreseyeron a una causa en la que era investigado por negociaciones incompatibles con la función pública, por el rol que había tenido negociando deuda en la época del gobierno de Macri también. Y sumarle también, si querés, la falta de mérito que dictaron para todos en la causa Gestapo. También le podés sumar el sobreseimiento de Macri y compañía a la causa de Lara San Juan, es decir, sí, ha habido una cadena de fallos favorables, que si querés es un clásico que ya los oyentes deben, en cuanto diga el apellido van a decir otra vez alconada, otra vez sopa, que es el clásico de Gretchen Helmke. ¿Te acuerdas aquello que hemos hablado de la lógica, la defección estratégica? Traducido al español, jueces y fiscales que tienden a ser procíclicos. Claro, sí. Cuando la tendencia va para un lado, acomodan los fallos. Cuando van para el otro lado, acomodan para el otro lado. Sea porque realmente estaban convencidos, pero consideraban que dictar un fallo incómodo para el gobierno o incómodo para la opinión pública los iba a poner bajo la lluvia, o por el contrario, porque están jugando al ritmo de la política. Cualquiera de las dos variables. Claro. Bueno, y veamos también cómo se juega la suerte del mega decreto en la justicia. Ahí hubo varios amparos en el foro laboral y en el contencioso administrativo, me parece que es donde quería tener su mayor éxito el gobierno, es donde tuvo la peor sorpresa, que es que en lugar de poder avanzar con el decreto como un todo, decidieron, no, bueno, seguir, dar lugar. Como el decreto es tan abarcativo, dijeron, bueno, cada uno de los sectores que considera que hay algo inconstitucional puede ir por su lado a reclamar. Es lo que se denomina en la jerga tribunalicia el fuero de atracción. Es decir, el primer caso que se instruye en un determinado tema atrae a todos los demás. Es una situación parecida a lo que ocurre, recordarás, María, que cuando ocurre, por ejemplo, un gran caso en la vida pública, ocurren múltiples denuncias y el juez que recibió la primera denuncia se lleva a todas las demás. Tiene que haber un solo juez y un solo fiscal a cargo. Ahora, esto es cierto cuando se trata de un hecho sobre un crimen, por ejemplo. Ahora, otra puede llegar a ser el camino, el recorrido, cuando tenés, como bien decís, múltiples mes casos. A ver, lo que tienen discusiones sobre librería, por un eje. Lo que tienen discusiones sobre laboral, por otro. Claro, medicamento, vaya por la... Lo que tienen pesca. Pesca, biodiesel. Digo, va, uno podría nombrar una enorme cantidad de planteos distintos que se le pueden hacer al megadecreto. Y cierro con esto. Claramente, María, en algún momento, más pronto o más tarde, pero esto terminará en la Corte Suprema, como ha ocurrido con otras grandes discusiones en los últimos años, como recordarás en su momento aquel decreto de Cristina Fernández de Kirchner sobre la democratización de la justicia, o aquel otro sobre cómo reformar el Consejo de la Maginatura. O sea, podemos discutir muchísimo en todos los tribunales inferiores, pero en la práctica, al final, en algún momento, la Corte tiene que decir, vamos para acá, vamos para allá. Ahí se va a jugar la suerte del megadecreto. Gracias, Hugo. Buen año. Buen año, María. Buen año, equipo. Buen año, Hugo. Chau, chau. Hugo Alconamón. 8 y 33 de la mañana. Cremolati es el verdadero sabor. ¿Cómo, cómo? Cremolati. Es el verdadero sabor del gelato italiano. Tradición y pasión transmitida de generación en generación para hacer un helado que siempre le regala momentos de calidad. Cremolati, natural y artesanal desde siempre. Seguirlos en Instagram, arroba Cremolati helados o cremolati.com.ar. Bien. Macchiato es café expreso tostado 100% natural en carne.